Bueno, ecuaciones de segundo grado incompletas. ¿Qué es eso? Pues son ecuaciones de segundo grado donde falta o es cero algún coeficiente. Son muy fáciles de resolver. A ver, imagínate que te pongo 3x cuadrado menos 12 igual a cero. ¿Qué hago con eso? No puedo aplicar la fórmula o podría aplicarlo, pero me falta la b, ¿no? b vale cero. ¿Sí o no? ¿Ves que b vale cero? Vale. Esto se resuelve como si fuera de primer grado. Me explico. Menos 12 pasa al otro miembro como más 12. ¿Vale? El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Hago la división. Y ahora, ¿cómo saco la x? Tengo x cuadrado que vale 4. ¿Cuánto vale x? No. X vale... Tiene dos soluciones. Una positiva y otra negativa. ¿Qué son? Efectivamente, raíz de 4 que es 2 y menos raíz de 4 que es menos 2. Más 2 y menos 2. ¿Vale? No, menos 4 no. Menos raíz de 4. Pues porque si tú haces más 2 elevado al cuadrado, te da 4. Pero si haces menos 2 elevado al cuadrado, también te da 4. Por lo tanto, las dos son soluciones de esta. Más 2 y menos 2. Además, una de segundo grado suele tener dos soluciones. ¿Vale? Esto, en forma general, se puede escribir así. C pasaría restando. A pasaría dividiendo. Y x sería más menos raíz de menos c partido a. ¿Cuándo podemos tener un problema? Pues imagínate que en vez de 3x cuadrado menos 12, me ponen... 3x cuadrado más 12. 12 pasa restando. 3 pasa dividiendo. Queda menos 4. ¿Vale? Y esto sería... Más raíz de menos 4 y menos raíz de menos 4. ¿Cuánto es raíz de menos 4? ¿Cómo? ¿Cómo que no te acuerdas? No se puede. No tiene solución. ¿Vale? ¿Se puede saber por qué no se ha escrito nada de lo que he escrito? ¿Porque estamos teniendo? ¿Qué es que como copia me pierdo? A lo mejor. Gracias.